Dice que Hacienda investiga si el hermano de Sánchez se compró, atención, un ático en Van Gogh de medio millón y 250 metros cuadrados. Señor Magán, usted que sabe hacer muy bien los negocios, pero ¿ha llegado a comprarse un ático, luego una mansión ahí en Elbas y todo con 50.000 euros al año? Bueno, la verdad es que es un gran empresario. ¿Ahorra 2 millones en su cuenta corriente? Sí, sí, la verdad es que yo no elegiría nunca a Van Gogh, pero hay otros destinos que son mucho más interesantes, desde mi punto de vista, pero desde él a lo mejor es por mantener la distancia con el foco de atención y distancia. ¿Hay extradición en Van Gogh? ¿Eh? ¿Hay extradición? Pues la verdad es que no lo sé. Una buena pregunta. Pero bueno, en cualquier caso nos sorprende, pero estamos alcanzando un grado de aceptar determinadas informaciones. O sea, los límites, la raya roja, esa va superándose cada día y como cada día hay nuevos escándalos y encima tampoco acompaña mucho, digamos un poco, la situación geopolítica internacional, el ser el ciudadano español ya, quiero decir, que no responde ante este tipo de situaciones, es decir, que debería de… Yo no digo el presidente, porque el presidente es incógnito, es decir, no dimitió, le echaron a patadas en Ferraz, en un comité federal, en aquel comité federal que recordáis todos, que fue una verdadera batalla, batalla física incluso, y este no va a salir salvo que se ha derrotado en las unas de una manera decepitosa. Pero yo creo que en este país debería de dimitir a alguien o debería de este señor cancelar su relación con la diputación de Badajoz o que el presidente de la diputación socialista, entiendo, de la diputación de Badajoz pida disculpas o dimita el subsecretario suyo, la secretaria que coja el teléfono. Alguien, alguien. Ningún país, no me pasó una cosa, yo creo que ningún país en Europa ahora mismo con la décima parte de escándalos que estamos viendo de nuestro presidente o en relación con él, estaría ahora mismo todavía siendo primer ministro.